Música Hola que tal amigos de Youtube, soy Roberto Once Ya que subimos con este nuevo video, estamos aquí en lo que es GTA Online Pero este es un video para compartirle algunas novedades que va a traer el próximo DLC Tal vez de la versión 1.16 o 1.17 La verdad no está todavía digamos como dicha la actualización en la cual puede salir este DLC Pero son noticias o son más bien códigos que salieron, que pudieron descubrir algunos hackers La verdad no sé como lo consiguen estas cosas, pero pues los hackers son los hackers Y ellos consiguieron estos códigos, algunos sacaron códigos, otros sacaron imágenes Otros son evidencias claras con imágenes que ya, o bueno con cosas que ya existen en lo que es el mundo de GTA Online Pero bueno, vamos a ver los puntos El primer punto y que más me llamó la atención es que va a haber un modo zombies No sé como vaya a ser esto, yo supongo que va a ser como oleadas, va a haber así como modo supervivencia La verdad no sé como vaya a funcionar esto, pero es algo que me llamó bastante la atención En lo particular, era algo que ya se había mencionado, pero todavía no lo movían Realmente aquí les voy a estar mostrando un código que sustenta esto Pero pues bueno, tal vez vaya a ser algo de después, quien sabe Pero bueno, otra cosa que va a salir y es algo muy probable y que me gustaría ver Es que va a haber casinos, va a haber casinos, eso es algo que me gustaría ver No sé como vaya a funcionar, supongo que vas a invitar a 4 o 8 amigos, los que sean necesarios Y van a ir apostando, no sé, en los juegos que vayan a ver No sé, tal vez vaya a haber Blackjack, la ruleta, la verdad no sé que vaya a haber Pero sería un punto muy interesante para jugar con tus amigos y a ver quien tiene la mejor suerte Pero bueno, otro punto que va a haber, y bueno, es probable que vaya a haber Son locales para organizar fiestas, así es Lo que en México son las famosas bardas en las cuales tú puedes organizar tus fiestas No sé, invitas a tus amigos y todo eso Aquí en GTA Online va a haber así como algo así parecido No sé si vaya, yo supongo que va a funcionar algo así como lo que son los departamentos Compras tu local y tú puedes empezar a invitar a tus amigos La verdad no sé como vaya a estar la onda aquí O si nada más, no sé, va a haber una puerta así como el golf o algo así Y nada más te puedas meter y ahí empezar a hacer lo que quieras Es probable que pueda ocurrir eso Pero la verdad, nada más es así como un punto Otra cosa que va a haber, es un club de strippers Va a haber varios clubs, pero ahorita mencionaron uno Bueno, es bien, está apareciendo uno que es un club de strippers Ya existe uno que está en funcionamiento Pero al parecer va a haber otro En qué locación, la verdad no lo sé Pero es muy probable que salga otro Otro detalle y que es bastante, o bueno, hablando de clubs más bien Es un club de comedia Así es lo que son los clubs de comedia bastante famosos en Estados Unidos En el cual, ahí va a haber una foto, por cierto, que van a estar viendo Es un club en el cual hay un escenario y van a haber bastantes mesitas O por lo menos es lo que aparece en la foto Va a haber bastantes mesitas en las cuales yo me imagino que vas a poder sentarte No sé, pedir alguna bebida como se puede tomar De hecho se puede tomar en GTA Online Y puedes disfrutar de algunos chistes Que probablemente vengan en inglés O en los idiomas de cada país No lo sé, la verdad Lo más probable es que venga en inglés Pero no sé, a lo mejor se puede subtitular o algo así Pero bueno, eso es algo que me llamó bastante la atención en sí Pero bueno, otra cosa que puede haber Es una arena para Monster Truck Así es, va a haber una arena O es muy probable que venga una arena para Monster Truck La arena tal vez se llame Maze Bank Arena Así es como el banco tal cual Esta arena, no sé si vayas a poder así como competir Hacer tus carreras Chocar hasta morir Pelear, dispararse No sé la verdad como voy a funcionar Pero es algo que me llamó bastante la atención Otra cosa que va a haber Es misiones para Trevor No sé si en GTA Online O en lo que es versión campaña Va a haber 12 nuevas misiones de asesinato Me imagino así como de disparos No sé, la verdad no sé a qué se referían en eso Nuevas misiones IAA La verdad no sé a qué tampoco se refiere a eso La verdad si ustedes pueden decírmelo ahí en los comentarios Se los encargo, por favor Va a haber nuevas misiones de paracaidismo Carreras y demás De las demás cosas de supervivencia Que capturar el objetivo No sé, que agarrar el maletín Cosas así Otra cosa que me gustaría Pero la verdad no encontré Es que me gustaría que hubiera jetpacks La verdad sería algo que me gustaría que hubiera Pero la verdad Esto la verdad no lo tengo Este, no tengo ningún punto No hay códigos No, la verdad no encontré nada de eso Y otra cosa que me gustaría Es que hubiera tracos Que también es muy probable que venga Porque ya fue algo que se mencionaba bastante Pero que al final pues no salió Pero ojalá Ojalá y en este próximo DLC venga Es lo más probable Pero bueno Esto ha sido todo Gracias a la próxima Te la suscriban Se pasen Si se gustó Bueno, estén Apoyen Game Mexicano Con la descripción Mánale Si video favoritos Y compartiéndolo con sus amigos Y bueno, ya saben Ahí en los comentarios Pónganme todos los puntos Que les gustaría ver a ustedes Cuáles les hacen los más verdaderos O más reales Digámoslo para ustedes Digamos, no Pues a mí se me hace más real El de los casinos O el de esto O el del otro Pero bueno Eso ha sido todo Gracias Adiós Ya saben Ahí en los comentarios Díganmelo todo Y suscríbanse Si quieren más Y bueno Esto ha sido todo Gracias Adiós